Antes de nada chavales quería comentaros que hace unos días subí un vídeo sobre una página en la que podréis conseguir sponsor y ganar mucho dinero por hacer vídeos En la descripción os dejaré el vídeo en cuestión donde os explico todo mucho mejor y más detalladamente Si sois youtubers y subís vídeos seguro que os interesa bastante así que os animo a que os paséis Muy buenas a todos chavales aquí Anderton5, bienvenidos a otra review en servidor para Minecraft 1.8.4 Y esta vez estamos con el server Robyverse que contiene simplemente Skywars y Survival Pero bueno, os lo recomiendo así que en la descripción tendréis la IP y todo el tema como siempre Y os invito a que os paséis, también tenéis mi Twitter por si queréis seguirme como siempre lo digo Madre mía si os quedo, oh, oh Y nada porque espero que os haya gustado, que os paséis, que juguéis unos Skywars porque la verdad es que en este server están súper guapos Y que nada pues espero que os haya gustado, si es así dadle a me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete!